qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal les saluda Gus Wacker quien como siempre les trae un vídeo demostrativo y en esta ocasión les voy a presentar un equipo que ya había demostrado anteriormente se trata de una radiograbadora en formato disco compacto tiene para lo que es usb auxiliar salida audífonos y sobre todo lo que es bluetooth radio a m fm lo único que le hace falta para ser un equipo prácticamente perfecto que pudiera tocar cassettes de audio sería excelente ok pero aún así tiene características muy interesantes y bueno van a decir por qué si ya habías exhibido este producto porque está otra vez el vídeo demostrándolo de nuevo bueno porque aquí en el canal les compartí una publicación en la cual les compartí imágenes sobre qué había pasado con este equipo lo que pasa es que esta radiograbadora que estamos visualizando es de uso personal bueno de hecho es un equipo de sistema de audio personal es decir no por ser personal no quiere decir que no tenga buena calidad de sonido sino que la prestación o el rango de cobertura que tiene el sonido el equipo es un poquito menor a lo que serían las radiograbadoras por ejemplo a finales de los 90 a inicios del año 2000 quien aquellas si tenían un rango de potencia y unas dimensiones más grandes prácticamente el doble lo que mide esta radiograbadora entonces bueno este es un sistema de audio personal que bueno va a cubrir una habitación o un espacio relativamente pequeño máximo un espacio mediano pero no por ello como les digo no es que quiera decir que suena mal sino que la cobertura es limitada ok bueno entonces volviendo a la publicación yo compartí unas fotos en las cuales me mostré que esta radiograbadora había dejado de funcionar lamentablemente ya estaba yo preocupado porque pues me había durado muchísimo tiempo varios años entonces no utilizo todas sus funciones que acabo de mencionar las que más utilizo por lo general son la función de bluetooth desde luego por ejemplo para transferir el audio de la tableta uno está viendo algún vídeo una serie una película entonces tú quieres amplificar el sonido de tu tableta porque no todas las tabletas tienen buen sonido y una de ellas es la que yo uso entonces para poder tener una mejor experiencia lo enlazas vía bluetooth y ya puedes escuchar pues mucho mejor la calidad de de audio a la película o simplemente estás lanzando música porque pues no sé de repente la radio no te gusta la programación entonces quieres poner tu propia música y lo puedes hacer vía bluetooth sin necesidad de cables nada todo súper fácil ok la segunda función que utilizo mucho es la entrada de audio audio in sobre todo cuando voy a revisar aparatos por ejemplo reproductores de casete de cd play cd players entre otros entonces necesito conectar la salida de audio de esos equipos e ingresarla a donde es audio in en esta radio grabadora para poder escuchar pues qué tipo de sonido que calidad de sonido nos ofrecen esos equipos entonces esas son las dos funciones que más suelo utilizar en este equipo radio grabadora ok entonces lo que pasó en esa publicación que les compartí que por cierto las voy a dejar aquí en la descripción les compartí fotos en las cuales les mostré que a esta radio grabadora la desarme y desmonté el transformador y lo cambié por otro de hecho tengo una radio grabadora que es el modelo bueno cfd-s01 ok pues resulta que el transformador que trae ese modelo de radio grabadora resultó que es compatible con este equipo y eso es algo muy raro porque sony no comparte mucho sus piezas de los aparatos que fabrica es muy raro que una pieza le vaya a quedar de repente si hay equipos que comparten ciertas este componentes internos pero es es raro la verdad por experiencia o sea tú ves por fuera el equipo y dices así es un reproductor vhs dvd si le va a quedar el lector o le va a quedar no sé no pues resulta que a la hora de conectarlo montarlo lo que sea ya te encuentras que no es compatible es más ni siquiera da el conector bueno sony se especializan hacer que sus productos no sean intercambiables las piezas ok para que mejor nos demos a entender eso es hace que sus productos solamente sean compatibles con un modelo exacto idéntico entonces en este caso pues tuve la la fortuna y tuve la idea de de intentar cambiar ese transformador digo antes de desmontarlo de desoldarlo de la placa me puse a compararlo puse pues bueno a considerar analizar varias cosas vi que tenían la misma cantidad de patitas en el sector bueno en la zona de entrada al sector primario y en la zona de salida también entonces a pesar de que ambos transformadores tienen diferente modelo diferente especificación bueno no tanto así como especificaciones sino el modelo el modelo no es no es idéntico ok tienen otra numeración pero al final de cuentas a la hora de instalarlo de soldarlo y conectar todo de manera provisional pues resultó que el equipo funcionó encendió y lo que pasó antes de todo este cuento precisamente yo estaba escuchando la radio así por la noche y de repente dejó de sonar la música entonces era como si el suministro eléctrico se hubiera cortado entonces lo que hice fue pues usar otro cable de alimentación cable de corriente alterna y resultó que tampoco no encendía no encendía entonces pues considerando que sony no intercambia sus piezas dije híjole va a ser va a ser difícil dije porque ya pues no tengo otro equipo sin embargo me recordé que tenía esa radiograbadora y pues decidí intentarlo ok entonces muchas veces es muy bueno intentar pues de repente improvisar algo porque puede ser que tengas éxito y tengas tu equipo de vuelta así como me pasa a mi entonces este video lo vuelvo a hacer de este mismo equipo por segunda ocasión y vamos a ir directamente a las funciones no vamos a explicar exactamente el proceso de como emparejar bluetooth nada vamos a ir directamente a mostrar como funciona el equipo una porque la verdad me va a aflojar explicarlo todo y segundo porque la gente luego se queja que el video que quien sabe que que está muy largo que bla 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 y bueno quien los entiende ok entonces vamos a encender el equipo y va a empezar en la radio ahorita está en la radio ahí estamos viendo entonces estamos viendo lo puse ahorita mientras en audio para no bajarle todo el volumen y que se quede completamente silencio entonces estamos viendo que si logra identificar una estación al menos ahorita de FM y de AM que por cierto la radio bueno tal vez es el lugar en el que lo tengo ubicado este dispositivo si lo muevo a otra zona aquí de la casa pues ya mejora la señal pero siempre ha tenido como que no me gusta tanto la calidad de recepción de de la radio en ambas bandas aunque insisto puede ser que lo ubico en otra parte y va a escucharse mejor ok pero la radio en ambas bandas funciona bien ok ahora de la radio vamos a pasar a lo que es la función de el CD ok y ahorita va a tratar de leer va a decir que no hay disco es correcto abrimos y vamos a hacer la prueba con tres tipos de discos el primero va a ser un disco de audio normal CD de audio y este va a contener pues al menos 30 canciones es el CD que usamos aquí para otros demostrativos uno de tantos entonces este equipo quiero mencionarles que tiene la capacidad de leer CDs originales CDs piratas o grabados MP3 y discos regrabables también entonces vamos a hacer la prueba con los tres CD de audio que ya está dentro CD MP3 y por último CD de audio regrabable ok vamos a ir entonces con la lectura del primero ahí está 30 canciones sumando 79 minutos y 15 segundos lo cual es correcto entonces vamos a configurar aquí el modo aleatorio ahí está modo aleatorio mira este es precisamente ahí está son las flechitas apenas alcanza a ver que están así como si fueran un ciclo pero ese es el modo aleatorio vamos a darle play la 27 subimos volumen un ciclo no 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 Ahí por ejemplo notamos la diferencia cuando el megabass está aplicado y cuando no lo tiene aplicado. Por lo mismo que es un sistema de audio personal, el megabass no es tan fuerte como las radiograbadoras anteriores que era una estructura más robusta, más grande. Entonces en este tipo de radiograbadoras más grandes si se aprecia más y si se disfruta más el megabass. En este, como les digo, es un sistema de audio personal, la potencia es un poquito más limitada, pero aún así si se logra escuchar un bajo pues decente, aceptable. Sigamos. Al azar, la 21, vamos a adelantarlo. A la 21, vamos a adelantarlo. 25. 26. 28. ¡Suscríbete al canal! 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 sony ok y nos indica que tiene 10 pistas sumando 25 segundos 25 minutos un segundo ok vamos a hacer modo aleatorio otra vez listo, playback y nos indica que tiene 10 pistas y nos indica que tiene 10 pistas ¡Suscríbete! 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 Ok, listo. Entonces dijimos que este disco tiene 10 pistas y lo vamos a dejar ahí, lo vamos a sacar ya que vamos a transferir algunas pistas de este disco hacia la memoria USB. Tengo aquí una memoria USB de 8 GB. 8 GB es una memoria USB. Entonces esta memoria la voy a encajar aquí en este puerto. Vamos a cambiar a USB y dice no device, lo cual es correcto. Entonces ya aquí la voy a insertar. Leyendo, ahí se puede ver que está leyendo, ahí parpadea que está leyendo, ya la identificó. Ese es el nombre de la memoria. Y dice que tiene un folder, lo cual también es correcto. Este también va a tener música, tiene unas pistas grabadas. Muchas de ellas, algunas de ellas ya las escuchamos. Vamos a ir para acá. 12 pistas, tiene 12 pistas. Vamos a escuchar parte de este contenido, igual le vamos a poner modo aleatorio. Se puede hacer modo aleatorio cuando tienes también la USB. Vamos a darle playback. Y que escoja al azar. Y también lo podemos adelantar. Regresar. Vamos a ir a otra pista. 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 Vamos a ir a una pista. hasta ahí lo vamos a dejar, vamos a darle otra vez stop ok, ahí está detenida la música y lo que me gusta de este aparato es de que por ejemplo, estas memorias USB las puedes borrar por completo su contenido desde aquí mismo, sin necesidad de utilizar tu computadora entonces, vamos a hacer un borrado aquí tiene el botón erase entonces, voy a tener que ir me parece que es hacia abajo, a ver o no, subir déjeme ver, a ver a ver, erase not in use, ok, que no debe de estar en uso no lo puede borrar si está en uso a ver, déjeme ver, a ver si ok, vamos a pararlo ok, ok, creo que era para arriba ok, vamos a ok, si dejas apretado el botón de stop por largo periodo como que lo desconecta ok, dice que ya no hay ya no hay dispositivo conectado entonces vamos a sacarlo otra vez ahí está removido vamos a quitarle aquí el modo de de reproducción también ok, ahorita otra vez ok, lo identifica ok, déjame ver a ver si que no debe de estar no debe de estar en uso a ver, vamos a ver si es cierto ok borrar ok, tengo que subir hace unos momentos recorrí la carpeta hacia arriba o hacia abajo no recuerdo exactamente a ver ok, vamos a borrar no, te dice que no debe de estar en uso a ver, vamos a quitarle esto ok ya no tiene modos de reproducción hasta normal aquí ah, ok ahí está root ok, entonces debe de ser hacia abajo root 12 tracks ok, 12 tracks borrar te pregunta erase haz otra vez erase bueno haz enter más bien borrar el folder sí ok ahí está borrando que no lo remuevas está borrando todavía continúa borrando por lo visto si se toma siempre un buen un buen tiempecito en hacerlo porque actualmente uno borra algún otro archivo rápido se borra pero aquí parece que sí se toma un buen tiempo en borrar son 12 pistas las que tiene pero vamos a ver si si lo logra hacer ok tenemos que darle tiempo a ver ahí está no track completo ok no hay pistas ok la razón por la cual decidí borrar todas las pistas uno para que vean que si funciona lo que es la función de si si este está si está activa pues la función de erase ok que si es verdad lo que les digo que se puede borrar aquí mismo entonces vamos a darle stop prolongado not in use que no está en uso bueno vamos a ahí está ya ya la quitamos no hay dispositivo conectado está correcto vamos a volverla a insertar y nos dice que no tiene pistas lo cual es correcto ok entonces si hizo el borrado de manera efectiva y aquí por ejemplo ya no me permite hacer borrado porque pues no tiene pista ok entonces de este disco vamos a copiar al menos una o dos canciones a la memoria aquí hay un botón que dice rec cd to usb entonces vamos a presionarlo ok a ver no entonces voy a tener que cambiar a cd hace mucho tiempo que no utilizo estas funciones por eso o bueno de hecho no las uso prácticamente por eso no estoy muy que la recuerde mucho pero si se pueden hacer ok vamos a darle ok ya estoy en cd 10 pistas ya lo identifico está listo para reproducir vamos a presionar rec ahí está es como un dubbing ok por favor espere sincronización sincronización cd sync synchronizing que espere que dice free 2 gb a ver que presione enter enter ok ya lo está haciendo lo está haciendo a alta velocidad y dice que por favor no removamos la memoria obviamente porque ahí está high speed está haciendo una sincronización del contenido del disco hacia el usb entonces el usb ya vimos que no tenía ninguna pista y para poder hacer esa sincronización necesitamos tener la usb formateada limpia cambiar aquí a cd es decir ponerlo como si vas a tocar un disco compacto ya que lo tienes ya listo identificado el disco limpia la memoria vas a presionar este botón que dice rec cd usb te va a decir que des enter y en cuanto presiones enter va a comenzar la sincronización que es lo que estamos viendo ahorita exactamente y pues de ahí pues no hay que hacer nada más no hay que remover la memoria hay que esperar a que se copie el contenido de todo el disco aunque si la puedes interrumpir presionando el botón de de stop solamente que quiero que termine de copiar la primera pista por lo visto ya mira una dos punto cuarenta y cuatro me parece que ya se está tomando bastante tiempo ahí está mira pista dos la pista uno si dura tres por lo que en la todo lo que tengo guardado en esa bueno esas canciones de la biblioteca youtube duran uno y medio dos minutos pero eso duró tres tres minutos entonces pues bueno y ahí vemos entonces que está pista dos cuarenta y cinco segundos todavía no lleva ni el minuto pero la vamos a interrumpir antes de que termine por completo de transferirla ok vamos a darle stop en el minuto 1.20 ahí está 1.20 ahí está ya por ejemplo aquí el USB ya no está parpadeando allá mira ya se apagó quiere decir que la transferencia que está o la sincronización que estaba haciendo ya se detuvo bueno yo la detuve con un solo toque en stop y ya ahí dejó de sincronizar vamos a a cambiar de cd vamos a cambiar ahora USB ok vamos a abrir la compuerta del disco compacto para que vean que no hay truco y está leyendo la memoria USB vamos a esperar a ver que más nos indica solamente aparece el dígito número 1 ok bueno entonces vamos a dar vamos a dar playback así ¡Gracias! ¡Gracias! Pues no está tan bien No me agrada mucho porque sería Sería bueno que le copiara Las etiquetas No estoy seguro si utilizando Un disco original Copie la información del artista No estoy tan seguro Más que nada porque aquí YouTube Luego cae copyright, etc, etc Entonces tendría que usar un disco original Para ver si en realidad Copia la información del intérprete Que álbum, etc, ok Pero al menos aquí lo identifica De esa manera Track 001, ok Entonces vamos a adelantarlo Hasta casi que llegue a los 3 minutos ¡Gracias! 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 Ok, correcto Esa pista duró Ligeramente Arriba de los 3 minutos Ahora voy a ir con pista número 2 Ok, esa pista Recuerdo que la interrumpimos en el 1.20 me parece Recuerdo que la interrumpimos en el 1.20 me parece Ahí está Y efectivamente Ahora vamos a cambiar otra vez Track Track 2 Vamos a darle play Ok, 1.21 Ok, 1.21 Ok, 1.21 está bien En ese intervalo es donde lo interrumpimos Entonces pues sí Efectivamente está copiando De manera correcta Lo que antes era de CD hacia cassette Ya como pues los tiempos han evolucionado Ya es de CD a USB Entonces ya lo puedes escuchar en tu computadora Lato Manipular el archivo para enviarlo por correo electrónico Etcétera, etcétera Entonces bueno Vamos a darle stop Con pulsación prolongada Y ya De esa manera ya se desconecta Y dice que no hay Memoria conectada Ya deshabilitó aquí la conexión Ya lo podemos remover Ok Ok Todo muy bien Entonces vamos a quitar el CD CD regrabable Ahora vamos a ir con lo que es Vamos a ir ahora con lo que es Audio in Que es entrada desde dispositivo externo O auxiliar Voy a conectar aquí mi cable a la tableta Cable a la tableta de salida de audífonos Y el otro extremo lo voy a conectar aquí donde dice audio in Este lo utilizo bastante aquí cuando checo los equipos Vamos a seleccionar aquí audio in Ok Ya está habilitado Y en la tableta voy a ir a Aquí a uno de los videos Bueno esta es la tableta Ahí está conectada Voy a escoger aquí una canción Damos playback Ok Ya está reproduciendo el video Miren ya está reproduciendo Voy a subir volumen Y acá también lo voy a subir Que nos ayuda a escuchar mejor 23 Ok Vamos a subirle acá también Bajamos un poco Bajamos un poco Bajamos un poco Bajamos un poco Ok vamos a pausar el video Ok Vamos a bajar aquí un poco el volumen Desconectamos el cable de audio in Por ejemplo tienes tu tableta Y estás escuchando música Estás viendo una película, serie, etcétera Y quieres transferir el audio Y quieres transferir el audio hacia unos altavoces externos Pero resulta que no quieres batallar con cables ni nada Todas las tabletas y equipos móviles como los teléfonos inteligentes Tienen conexión para Bluetooth Ok Y la ventaja Número uno que más me gusta de este equipo Es precisamente eso que tiene Conexión Bluetooth Vamos a pulsar aquí Bluetooth Un solo toque En este caso es un solo toque Pero si por primera vez quieres conectarte a este equipo Necesitas tener el botón Bluetooth pulsado por largo periodo Entonces cuando hagas eso Este dispositivo va a comenzar a buscar Que otros dispositivos están con el Bluetooth activado Para cuando tú estés en proceso de emparejamiento Que es cuando lo dejas presionado por largo periodo En este caso la tableta debe de tener ya activo la señal de Bluetooth Entonces ya con eso ambos se van a detectar Y tiene que hacerse un proceso de vinculación o emparejamiento Una vez que ya se identifiquen Que ya estén entrelazados Ya va a ser más fácil Es decir solamente damos un toque aquí en Bluetooth Y ahí aparecen las siglas Bluetooth Dice no hay Pues no hay ningún dispositivo de Bluetooth conectado Pero por ejemplo si yo activo el Bluetooth Mira aquí Lo activo Ok Y allá en la tableta De repente se va a poner Que ya Ahí está BT Audio Galaxy Y ese es el nombre de la tableta Ok Entonces ya lo identifica Si por ejemplo yo tuviera un dispositivo Un celular este Motorola Pues lo identifica O el nombre que le hayas puesto al dispositivo Entonces ya aparece como conectado Ok Se fijan Se conecta muy rápido Entonces Vamos a darle un toque aquí al video Y ahí está Está reproduciendo otra vez Vamos a subir volumen Aquí también 23 Ahí está Y ahí ya lo desconecto otra vez Y damos play Ahí está con el sonido local Ok Pero si lo activamos el Bluetooth Va a volver a sonar aquí en la radio grabadora Si no te lo activa automáticamente Tocas el nombre del equipo Y tiene que enlazar otra vez Ahí está No 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 ¡Gracias! Y por último vamos a conectar aquí estos, vamos a conectar unos audífonos, salida de audífonos Ahí está, ok, tengo aquí unos audífonos de la marca Dell, que son los que también uso para checar algunos dispositivos que tienen la conexión o la salida para audífonos Entonces vamos a subir el volumen al máximo, vamos a poner play otra vez aquí en la tableta No sé si se alcanza a escuchar Ok, ahí más o menos, ligeramente Ok, vamos a bajarle todo el volumen 15, bueno 21, vamos a bajarle un 13, 11 Desconectamos Ok, y vamos a desactivar el Bluetooth Ahorita la leyenda BT Audio va a desaparecer Y ahí dice, no Bluetooth Ok, igual lo activas otra vez Activas el Bluetooth Por lo general siempre lo va a enlazar de manera automática Pero si en caso que no lo haga, tienes que seleccionar el nombre del dispositivo En este caso es la radiograbadora ZS-RS60BT Esa es la radiograbadora que tienes que sincronizar Ok, entonces por ejemplo aquí lo voy a apagar el Bluetooth Lo voy a prender otra vez Pero no estoy reproduciendo el video Solamente lo activa el Bluetooth En ocasiones, por lo general siempre se va a conectar solo Pero si no lo hace, pues solamente tocar el nombre del dispositivo Aquí lo voy a tocar Conectando Error en conexión Bueno, entonces vamos a Vamos a bajar más el volumen Salimos aquí a audio Otra vez en Bluetooth El Bluetooth de la tableta está activado Y ahí está, ya lo volvió a detectar Ok, entonces Preferiblemente que la Que la tableta tenga su Señal de Bluetooth activa Y después O es decir, ya por último Paso número 2 Activas el Bluetooth de la radiograbadora Ok Aquí ya lo apague Y pues listo Ahí quedó Ok Vamos a bajar todo el volumen Y lo apagamos Stand by Ok, entonces como pueden ver Esta radiograbadora está funcionando otra vez Es la versión 2.0 De mi radiograbadora Con la que he probado muchísimos equipos Aquí para el canal Y solamente se le cambió Lo que es el transformador Para poder Que tenga alimentación Ok Para aquellos que tengan Un modelo como este Y que por alguna razón Y que por alguna razón no esté Encendiendo el transformador El de la CFD-S01 Es compatible Ok ¿Cómo saber si se Bueno, está estropeado o lo que sea? Tienen que checar que en la salida De ese transformador Tenga Voltaje Ok Entonces si no lanza Señal Lectura de voltaje Pues ya quiere decir que Ahí está Hay un problema Ok Pero bueno Otra vez está de vuelta Mi radiograbadora Como pueden ver Haciendo todita sus funciones Y sonando muy bien Ok Es un sistema de audio personal Este producto No está a la venta Es solamente un video Que de muy buena onda Quise compartir aquí Para ustedes Aquí en el canal Y que vean que efectivamente Pues otra vez está funcionando De manera correcta Ok Si les gustó el video Por favor apoyen con un like Compártanlo con sus amistades Suscríbanse al canal No cuesta nada Y recibirán notificaciones de videos De este tipo de dispositivos Y más Ok Agradezco mucho a las personas Que se han suscrito Ya casi ya les vamos llegando A los 5 mil suscritos Yo sé que hay canales Que tienen mucho más cantidad De suscritos Pero para mí Pues es muy valioso Es muy importante Y pues la verdad Agradezco mucho Que estamos llegando A esa cifra Ok Saludos para todos Nuestros amigos Saludos para los Juan Pablos Y digo los Juan Pablos Porque Hay Juan Pablo Rodríguez No recuerdo si es de Colombia Uno de los dos es de Colombia Otro es Juan Pablo Casillas Y pues bueno A todas las personas Que nos escriben Déjenme recordar Cosme Pereda Ay de repente Tendría que tener aquí a la mano Los comentarios Pero a toda la gente Que nos escribe Muchísimas gracias Por hacerlo A la gente Que nos deja Unos comentarios Este Muy buena onda Y agradeciendo Los videos Porque Gracias a los videos Han aprendido Cómo funciona O cómo manejar Su dispositivo Entonces Eso nos ayuda mucho Nos da mucho gusto Que lo aprecien Los videos De esa manera Ok Entonces Pues bueno Este fue un video Que pues Muy buena onda Aquí les compartí Para que vean Cómo funciona Este tipo De radiografadora El cual Pues está Es tan suave Está muy bien Hay un modelo Que es muy parecido Es el Termina En ¿Qué es? CFD Guión S S70 Es muy parecido Pero ese si trae Para cassettes CD MP3 Cassette Radio AMFM Pero No trae la cuestión De bluetooth USB Etcétera Etcétera Ok Entonces pues bueno Es una buena Radiografadora Que si la cuidas Le das buen Manejo Pues te va a durar Buen tiempo Ok Ahí está Pues eso sería todo Amigos y amigas Yo soy Gus Wacker Y nos vemos En la siguiente entrega Pásenla muy bien Saludos a todos Y muchas gracias Por su atención Bye bye